Dale, ahí va Muy chiquitito Muy chiquitito No importa, aquí no se mete el corcho para adentro No, no, no Intentamos de vuelta con el saca de corchos Por supuesto Ahora estamos hablando de un... ¿Qué se parece? Sauvignon blanc Sauvignon blanc Muy bien Es una cepa muy particular Y ahora les voy a explicar por qué De los vinos blancos Es el más seco que hay Es un vino Al que no le vamos a encontrar muy poca fruta Sí, es muy herbáceo Cuando lo vemos desde el maridaje Van a ver que es muy fácil de acompañar Para la gente que no le gusta el vino tinto Sumamente brillante Cosecha 2014 Vino de dos años Sumamente brillante Será ácido Será la juventud que lo hace tan brillante Es el más brillante hasta ahora Sí Muy límpido y transparente Con un color amarillo Un dorado Pero mucho más dorado Que él Tiene algún reflejito verde Pero mucho más dorado Que El chardonnay El reflejo verde igual No se percibe De acá Pero tiene unos reflejos Muy dorados Sí, sí, sí Muy Yo siempre lo comparo Con el papel glacé De la escuela Sí, sí ¿Eh? Y es muy, muy amarillo Es un vino con un cuerpo importante Mira Las gotas Muy bien Perdón Ahora sí Ahora sí Muy bien Aquí no hay manzana No 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 Incluso es como más apagado Los celulares Aquí es menos aromático Sí Sí, sí Aquí tenemos Un pomelo Un pomelo Algo amargo Humedad Humedad Sí Ruda Sí, va para ese lado Todo lo que sea amargo ¿No? Todo lo que sea hierbas Pasto recién cortado ¿Sabés qué humedad? La hojarasca ¿Qué es la hojarasca? Cuando llega el otoño Y uno camina por un bosque Las hojas que se juntan Si uno las levantan Suelta un olor muy particular Que no es la humedad La humedad Lo que mata la humedad La humedad De una pared Absolutamente No, no, no Es una humedad Vegetal Y tiene No en este caso Pero depende De la bodega Una característica Muy particular Más allá de la rueda Que es el Pile gato Pero ningún gato Anduvo por los tanques Ni nada Sino que es La característica De esta cepa Sí, totalmente No, porque lo encontré En el pile gato ¿Ves? Sí, ya lo imaginé Y sí Lo encontré Agitalo bien Y vas a ver Cómo aparece Yo tenía un olor extraño Pero ahora Bueno Que no puede ser Seguramente La persona Era familiar Y la persona Que nos está mirando Va a decir ¿Cómo voy a comprar Ese vino? ¿Cómo voy a pedir Ese vino? Es espantoso No es espantoso No, para nada Aquí lo estamos tomando Solo Claro Ahora les voy a dar Los maledades Que después van a ver Que no es tan espantoso Pero apareció el pile gato Está muy identificado Bueno A ver Ah, bueno Qué sorpresa Es avocado Es avocado Sí ¿Qué habrá tomado Comido el pile gato? Es riquísimo Yo me gusta Vino blanco La primera vez que tomo Sinceramente Un Sauvignon Blanc A bocado Sí Después de todos Los aromas Que dijimos Tendríamos que decirle Que bodega es Pero bueno Es uno Muy nuevo Bravío 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 De bodega Para recomendar Porque con todos Los aromas Tiene la ruda Tiene el pile gato Tiene la humedad Lo primero que van a pensar Sinceramente No lo había probado El Bravío No es un vino caro Yo tampoco lo iba a probar Para nada Argentina adoptó Las técnicas de Francia Y por eso Logra obtener Vinos jóvenes De muy buena calidad A muy buenos precios La verdad que me sorprendí Todo este Bueno Bravo por Bravío Total Bravo por Bravío Le vamos a mandar El video a la bodega Si Muy bien En este caso Tiene Es abocado Dijimos que abocado Porque te deja Un toque dulzón En la boca Bastante dulzón Lo que estamos tomando Más que nada Es el ataque Si El ataque Tiene un ataque dulzón Ustedes recuerden Que nosotros El dulce Lo repito En la punta De la lengua De la mitad Hacia adelante Lo salado De la mitad Hacia atrás Lo acido Y cuando Tragamos Vamos a sentir El amargo Eso no quiere decir Que siempre vamos a tener Un final de boca Amargo Ni ácido Ni dulce Pero este vino Tiene un ataque dulce Porque cuando lo tragamos No es dulce Nos deja en la boca Un toque A bocado Que es apenas dulzón Que está muy bueno Y nos vamos A acompañar con las Embanadas de pollo Y nos vamos a encargar Ahora Van a hacer Las empanadas de pollo Que yo no sé Comida Va espectacular Bueno La sorpresa Es que Como les dije Cada bodega Tiene su técnica Normalmente Es un vino seco Un vino seco Que yo He acompañado Con Conejo A la cazadora Que podría ir Con un tinto Con pastas Con pastas Obviamente Rellenas de jamón y queso Salsa con hongos Y es un vino Que para A ver Vamos a poner Una entraña Con salsa De crema Alverdeo Y papitas No sé Y hay una persona Que dice No A mi no me gusta El vino tinto Yo no tomo Vino tinto Y no hablo De mujeres Tengo un médico Con un nocijo Que lo único que toma Es cosecha tardía Y es para Para matarlo Porque el asado También No me permite Retarlo Porque lo que están Los hijos Entonces Le vamos a ofrecer Un Sauvignon Blanc Que en este caso Es abocado Generalmente Es muy seco Es un vino Nuevísimo He visto la publicidad Por eso lo compré Y dije Bueno Lo voy a probar Porque Ya que hablamos Del Bravius Mal Es una de las bodegas Es una de las bodegas Es una de las bodegas Porque aquí Mi familia es muy chiquita Pero bueno Hay uno que tira para Luzmar Y yo tiro para el otro Igual no nos peleamos El que esté Está El que está Está Y lo tomamos Pero Les recomiendo El Atú Vale Es excelente No es el de 80 pesos Pero Este no es un vino caro Para nada Para nada Y es un vino Que puede reemplazar Al vino tinto En comidas suaves Sean pastas Sean carnes Sean Carne de res Aves Pescados Es un vino Que Bastante Que se adapta A diferentes comidas Lo que siempre hay que recordar Que no invadan Los picantes Que los picantes No invadan Al vino Ni las especias Y ahí vamos a conseguir Siempre El maridaje Perfecto Esa sería como La técnica De esto Del maridaje Eso Que no se invadan Que no se invadan Porque si Si vos me vas a dar Una comida mexicana Con este vino Yo lo voy a tomar Por más frío Que esté Porque el vino blanco Se toma 8 grados 10 Por más frío Que esté El picante Va a seguir picando La comida mexicana Es importante Entonces Nada que Que sea invasivo Pero La verdad Que es muy rico Si no Generalmente Y en el 99% De las veces Porque en tantos años Es la primera vez Que toma Un Sauvignon Blanc A bocado Si Es muy sorprendido Es muy sorprendido Sinceramente Cosecha temprana Dice Será por eso Porque tenemos Cosecha tardía Que ahora vamos a probar Bueno Vamos Las comidas ya están Si Si Cuando el Sauvignon Blanc Es seco No recomiendo Ningún postre Para eso Tenemos otros vinos En este caso No le encontrás Nada que Que se yo A un Chardonnay Le podés comer Un Flan Casero Con crema No con dulce de leche No acá No Porque Es abocado Pero El Final De Herbáceo Lo tiene El tema es que Al ser tan dulce Es el problema Con los postres Por eso Te vas a empatar ¿Qué quiere que te haga? Desde mi punto de vista No Hay vinos dulces Que son para postres Pero este Como que Este es otra cosa ¿No? Salud 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 Pero si tomás Un poquito No encontrás La rueda No encontrás No 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 No